Shakira, pies descalzos Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo, eres piensa Guerrero siempre, al calor es blando Tú mordiste la manzana, renunciaste al paraíso Y condenaste a una serpiente, celuca, casi lo quiso Por milenios y milenios permaneciste, desnude Pertenebaste a un dinosaurio bajo un pecho sin escudo Y ahora estás aquí, queriendo ser feliz Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo, eres piensa Guerrero siempre, al calor es blando Construiste un mundo exacto Acabados tan perfectos Cada cosa calculada en sus pasos, en su tiempo Yo que soy un caos completo Las entradas, las aidas, los hombres En las medidas no me caben en los sensos Y ahora estás aquí, queriendo ser feliz Cuando no me importa un destino Tu destino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo, eres piensa Quien hierro siempre, al calor es Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo, eres piensa Quien hierro siempre, al calor es blando Saludar al vecino Acostas a una hora Trabajar cada día Para vivir en la vida Y contestar solo que no Y sentir solo esto Y que Dios nos ampare De malos pensamientos Comprie con las tareas Asistir al colegio Pedir a la familia Serás un fracasado Pone siempre zapatos No hagas ruido en la mesa Usa mechas velada Y cobarte las festas Las mujeres se casan Siempre actas de prendas Y no vestirán santo O sea, tu sino no quedan En la festa de quince Es mejor no olvidar Una tina de champaña Y bailar en el país Y bailar en el país Y bailar en el país Y bailar en el país